¡Fuera! 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 ¡México! 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 Estamos en una reunión de maestros. Hay un funcionario, hay un funcionario en la CEP, que es de otro país, es de Argentina. Estamos en el evento, en la comunidad, en el pueblo de Entabladero. En el pueblo de Entabladero, municipio de Espinal, y los maestros no dejan entrar a la persona que está con el funcionario de la CEP. Al parecer va llegando, va llegando, en una camioneta suburban. ¡Fuera! 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 ¡Fu Como pueden escuchar están corriendo, están corriendo a la persona, están corriendo a la persona.